Bienvenidos a dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer un pollo guisado a la cerveza. Los ingredientes son Kilo y medio de pollo troceado Dos dientes de ajos pelados y picados Medio litro de cerveza rubia Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto y perejil picado al gusto Comenzaremos dorando los ajos en una tartera Ya dorados los ajos, apagaré el fuego y lo reservaré Y ahora adobaremos el pollo con la sal y la pimienta Iremos echando sal al gusto Y la pimienta Y lo iré adobando con las manos Y ya salpimentado el pollo lo echaré a la cazuela con los ajos Y lo iré dorando muy bien por todos lados Ya tengo el pollo dorado Ahora iré sacando el exceso de aceite Y ya sacado el exceso de aceite Regaré el pollo ahora con la cerveza Y echaré perejil picado al gusto Y esto ahora lo dejaré cocinar unos 20 minutos A fuego suave Pasados los 20 minutos Ya tengo el pollo guisado Ahora lo pasaré a emplatar Ya lo tengo emplatado Si te gusta mi receta Dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita Adiós